este es una marcha de un astro 92 voy a cambiarle este bendix porque traía uno de nueve dientes ahora le voy a poner uno de diez dientes este bendix traía esta marcha este es de nueve dientes ahora le voy a cambiar este de diez dientes bueno para empezar a armar esta marcha voy a primero como la armadura y colocó el bendix aquí en esta ranura lleva este candado este candado van a permitir que el bendix no salga más que en su recorrido normal este este candado primero se pone esta tacita y después este arito roto se coloca encima y con unas pinzas lo golpeó el pasito y lo oprimo lo primo hasta que se meta en su ranura todo lo que se pueda con las pinzas y ya que hice eso con las mismas pinzas subo hacia arriba el candado para que se para que este candado se trabe entonces ya haciendo y haciendo esto que se trabe este el recorrido ya no va a permitir que salga hacia más de la cuenta esta es la campana del astro tiene esta forma los tornillos están en una forma no están no están están en diferente posición entonces este es la campana de esa de esa camioneta astro esta la voy a poner aquí en la base y voy a poner este arandela o en la parte de abajo que es donde va a ir y la voy a poner primero aquí a ver si si no se me zafa entonces aquí en este en estas orejitas del bendix voy a colocar esta horquilla esta horquilla tiene este está este soporte que le permite a la horquilla hacer su función entonces este es esta horquilla ya viene con este con esta plastiquito negro y este blanco en este tipo de marchas entonces esta horquilla la voy a colocar en la que se traben las dos orejitas y como esto va para arriba pues éste lo dejo hacia abajo voy a ver si si no se cae este rito que he puesto entonces voy a hacer esta forma en esta forma de introducirlo y ya y hace ya se introdujo en su en su respectivo lugar ahora con mi lado muevo hacia abajo esta palanca para que me permite el movimiento del bendix que sea libre ahora voy a colocar los campos estos son los campos le he quitado los resortes para que los carbones sea más fácil de meterlos cuando lo mete uno con los resortes puestos es más difícil entonces se sacan los resortes se colocan adentro de los carbones y de esta forma es más fácil volverlos a meter aquí tiene un reza que estos campos ese reza que va en el tiquito que va en medio de la armadura y el solenoide el solenoide lo voy a dejar hasta el final porque es más fácil ponerlo o es independiente más bien entonces voy a colocar la armadura y que se trabe aquí en el resaque que les mostré ahora para meter los carboncitos es hecho este ganchito de un de un alambre de ropa y es cortito como de unos cinco centímetros cortito para que permita hacer fuerza y poder poder meterlos los carbones en su en su lugar ahí metí el primero giro la marcha para poner el siguiente resort hito hago lo mismo con el tercero trago con el ganchito el resorte lo jalo hacia afuera y lo introduzco en su cavidad esta es la forma más fácil de meter estos estos resortes estos resortes son los que hacen que la marcha funcione cuando cuando están grandes pues la marcha jala muy bien ahora toca ponerla la tapa esta etapa lleva aquí en los laterales por donde se traba entonces en esa en esa dirección voy a poner la tapa encima y todos con el tornillo y con mi mano siento que ya trabó para meto el segundo y hago lo mismo ahora con un dadito de 8 milímetros aprieto de esta etapa y esta es la etapa la etapa final del armado de esta marcha de un astro no ahora ya he puesto la parte de la que hace esfuerzo ahora voy a colocar el solenoide el solenoide lleva este este embolo en esta forma los trago con esta parte cita la horquilla ahora introduzco el resorte y el el solenoide tiene dos tornillos uno tiene soldadura por un lado este es el que va hacia 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 adentro el que tiene soldadura este no 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 se muestra no muestra que tiene soldadura bueno voy a poner el el solenoide el que está más cortito el que tiene la punta hacia adentro y el que está este plano de arriba que se lo voy a dejar hacia afuera este no tiene no tiene una soldadura como otros que les he mostrado antes de oprimirlo este esta pieza es la que lo sujeta para que se se quede en su lugar aquí a los lados lleva unos tornillos que van a permitir que el solenoide se vaya metiendo como conforme voy apretando los tornillos entonces aprieto los tornillos hasta que lleguen hasta las orejitas hasta topar para que vayan oprimiendo hacia adentro del solenoide este es independiente cuando se quiere cambiar el solenoide no necesita desarmar la la parte de que hace esfuerzo ya habiendo apretado los tornillos del solenoide ahora voy a poner la terminal que sale de los carbones el portacarbones y con un ladito de 8 de 13 milímetros la aprieto la terminal ahora voy a probar esta marcha veo que ya que no me quedo de fuera ahora voy a probarla para probarla pongo la pinza del del negativo en una de las orejas y en este tornillo voy a hacer que gire primero ya veo que adentro que de este lado quedó bien ahora voy a poner la pinza en el tornillo contrario donde va el de la batería y voy a hacer un puente al tornillo este que sobresale aquí para que las el la la pieza salga hacia afuera y gire el venis que he puesto ahí se ve que sale hacia afuera y que gira bueno esta es la forma en que yo amo una marcha de un astro a 92 bueno espero les guste este vídeo y me siguen apoyando muchas gracias